Amigas, amigos, un gusto saludarles en esta ocasión desde una bonita comunidad del municipio de Villanueva, que se llama Santadeo de las Flores. Estoy aquí con la señora María Carmen, que ella se dedica a criar conejos. ¿Cómo se llama esa especialidad? Cunicultura. Cunicultura, ¿verdad? Sí. Estamos aquí donde ella tiene su granja de conejos, pero vamos a ver que no solo conejos, sino otras cositas, ¿no? Sí, ahí tenemos en conjunto una granjita pequeña, pero esperemos que algún día sea granja. Sí. Hoy nos vamos a concentrar principalmente en el tema de los conejos, que se me hace a mí muy interesante, porque es una carne muy saludable. Sí. Y porque la señora Carmen, para no hacernos bolas, ella ha llevado la crianza de los conejos a un nivel muy interesante, porque uno solo los cría, sino que también saca cortes, ¿verdad? O sea, saca ya... Ya lo procesamos. Ya lo procesa. ¿Qué es lo que hace? Platíquenos un poquito con eso de la carne. La carne, bueno, aparte de vender la canal, la procesamos ya a ser molida. O sea, queríamos ya ofrecerle otras cosas, aparte de la solo la canal, que la consumieran, tipo la carne de res, como molida, bistec, chorizo, y darle también la carne para hamburguesa. Darles otras perspectivas, otras formas de comerla, porque ese era el problema que tenían. ¿Y cómo la cocino? ¿Y cómo la voy a hacer? Incluso la empezamos a dar a probar ya en diferentes recetas, para que la gente viera que tiene varias opciones, porque, pues, es que no sé cómo hacerla. Y ahora que ya se las estamos ofertando en diferentes formas de hacerla, pues ya consumimos un poquito. Ya es más fácil. ¿Qué nos puede decir usted que sabe sobre los nutrimentos de la carne? Porque yo he escuchado que es mejor que otras carnes, más saludable, pues. Bueno, yo lo que les digo es que todas las carnes son buenas, lo malo son los excesos, y la forma y la alimentación que se les da. Los animales deben de comer ciertas cosas para que tengan la nutrición que requieren y proporcionar los requerimientos para el ser humano. Entonces, el conejo es una de las carnes que contiene mucha proteína, baja en grasa, y bajo colesterol, o sea, puede decir que el colesterol que contienen no es malo. Sí, depende de lo que se les... Tienen que ser alimentos muy específicos para el conejo, para que den esos contenidos nutrimentales para ofrecerlos nosotros a las personas. Ok. Generalmente, la carne está ahorita, este... ¿Cómo le diré? Se recomienda para personas que tienen problemas metabólicos ya. Diabetes, hipertensión, problemas de corazón, de gota, se recomienda ya para ellos. Ok. Pero la pueden consumir todos. Vamos a entrar de lleno a ver cómo es la crianza del conejo y sobre la marcha vamos a ir platicando todos esos detalles de la alimentación, de la nutrición, de todo eso. Vamos a ver. A ver, estamos en Santadeo de las Flores. Sí, pásenlo, con confianza. Mientras está uno aquí adentro, ellos no hacen nada. Sí, son los guardianes, ¿verdad? Son los guardianes. ¿Qué razas son? Es border collie. Sí. Mira qué bonitos, ¿eh? Qué bonitos. Esos impiden que se metan aquí los intrusos. Sí, los coyotes más que nada, o animales que nos pueden depredar. Y qué bonitas gallinas tiene ahí también, ¿eh? Sí, ahí. ¿Esas son ponedoras? Sí. Ok, vamos viendo lo de los conejos y si nos da tiempo vemos lo de las gallinas. Mire, aquí nada más que hay que mojarnos los pies. Ok. Porque a causa de las enfermedades que tuvimos, de la enfermedad viral. ¿Sí podemos entrar todos, sí, no? Sí, sí pueden entrar todos, nomás hay que mojarnos los pies. Es un agua que tiene cloro para evitar meter enfermedades de... Ok. Porque es muy delicado el conejo. Parece que no, pero sí es mucho muy delicado. Sí, ¿y tuvo problemas de enfermedades recientemente? He tenido varios problemas de enfermedades que son muy comunes en los conejos y que pueden matar hasta el 100% de la grana. Muy mortales, pero ya lo controlo todo. Ahorita sí. Ok. Hasta los gatitos son indispensables porque también las ratas. ¿Tiene una función entonces aquí los gatos también? Sí, también. Así como los perros, para cuidar los coyotes... Sí, los gatos también. ...cuidan que ahuyenta a las ratas, pues. Porque también nos han comido las ratas todo el gazapo. Una vez que se comen el de los nidos, empiezan con el medianito. ¿Qué es el gazapo? Este mire, déjelo enseño. Estos ya los puedo medio agarrar. No se pueden agarrar cuando están recién nacidos porque la coneja los mata. Este es el gazapo. Estos tienen una semana de nacidos. Ah, se refiere al gazapo, es una etapa del conejo. Sí. Recién nacidos, tal vez. Sí, de recién nacidos hasta, ¿qué será? Un mes de edad. Nada más que se enojan las mamás. A veces me avientan unas mordidas. Esa es la mamá. Esa es la mamá. ¿Cuántos hijos tiene la mamá en un año? Depende. Si la pone muy, una producción intensiva, le puede tener diez cámaras. ¿Diez partos? Diez partos. ¿Durante el año? Sí. O sea que, ¿cada cinco semanas? No. Mire, la coneja, sí, cinco semanas. Más o menos cada cinco semanas. Para darle una semana de que hagas un nido otra vez y otra vez. Ella parió el 29. Ah, aquí tiene ya bien. Sí, ella parió el 29 de diciembre. Esta es la fecha en la que se cargó, el 29 de noviembre. Ah, es cuando se cargó. Sí. Y se le debe de poner el nido tres días o dos días antes de que para. Entonces, si parió el 29 de diciembre, entonces yo al día siguiente la puedo cargar. ¿Al día siguiente? Sí, incluso ese mismo día, nada más que sería muy sacrificado para él. Pero al día siguiente también. Sí, por eso le digo, es una producción intensiva al día siguiente. Entonces, hay que anotar la fecha de otra vez aquí, porque estos se destetan cinco días antes. Ok. Se destetarían demasiado pequeñitos y son más susceptibles a morirse. Por eso es que no las cargamos tan seguido. Ok. Entonces, se les da su tiempo para que se desgasten lo menos posible. Yo sí les doy un mes, ya cuando se destetan, entonces ya la vuelvo a cargar, para evitar el desgaste de la comida. Si esta se cargó, estos que vimos ahorita, que están ahí chiquitos, el 29 del 11 de noviembre, ¿cuándo la va a volver a cargar? ¿O ya está cargada? No, todavía no. ¿Todavía no? Yo dejo que desteten, por lo que le digo, para evitar el desgaste. Ok. Porque es mucho desgaste estar cargada y estar amamantando. Sí, porque esta tiene un mes y una semana, esta ya cumple las cinco semanas. ¿De qué se...? Estamos hoy a, ¿qué estamos? A cinco, cinco de enero. Sí, ya la pudiera cargar ahorita. Ya la pudiera cargar ahorita. Nada más tienen cinco días para cargarse después del parto. Si no la cargan esos cinco días, ya no se carga, hasta que desteta, este entonces. Ok. Entonces, hay que estar al pendiente de eso, ¿verdad? Por eso es tan importante el dato de anotar la fecha aquí en la jaula. Sí, las fechas son muy importantes porque la memoria a veces nos halla. Sí, con tantas jaulas, imagínese. Y hay veces que, pues, ya parió y ya los todos afuera. Entonces, ya no se rescatan. Y menos en ese tiempo que está tan frío, se mueren todos. Ok. ¿Todos los que tienes son de la misma especie? Sí, yo me fui por una sola línea y eso por recomendaciones de mi amigo del taxidermista. Dice, mira, si quieres piel, vete por una sola línea. Nada más que yo crucé dos razas. Sí, lo que es el chinchilla. O sea, incluso ahí está uno. Esta coneja está cruzada de Rex Castor. Esta, con chinchilla. No son agresivos, ¿verdad? No, pues, a veces. A veces sí me dieron las mordidas y las patadas y las manotadas. ¿Muerden? Sí. Sí, sí, muerden. Sí me han dado... Le han dado buenas mordidas. Sí, sí me... Y rasguños, miren. Ok, me decía que se fue por una sola especie porque usted también aprovecha la piel, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me gustó la cruza del chinchilla con el Rex Castor. ¿Qué es este? Este es el resultado. Este es el resultado. Entonces, da una tonalidad del conejo de campo. Este de aquí. Ok. Este es el Rex Castor, pero no es puro. Hay compromiso. No es puro todavía. Este... Este está cruzado. O sea, no es 100% puro. Su pelo es más diferente... Acá estoy, acá estoy. Es más diferente que el otro. Es más pequeño. Pero no es 100% pura, porque las puras tienen más el pelo más apelmazado. Y es más chiquito. Y ese lo tiene más largo. Tiene suavecita la piel, ¿eh? Sí. Y esta va a aparecer. Ya está cargada, ya. Sí, ya está cargada. Ok. Supongo que tiene sementales, ¿no? Este es uno de ellos. ¿Este es un semental? Sí. ¿Acaire grabe el semental? Este es uno de ellos. Este es otro. ¿No tendrá alguna coneja que esté en fase de parto ya cercana? ¿No podríamos grabar un parto o algo así? Parto no. Hasta el día 9. El día 9 son las próximas. ¿Nueve de este mes? Sí. ¿Que sería esta, tal vez? Sí. Ay, le puse nueve. Sí, nueve de enero. Se cargó el nueve de diciembre. Nueve de diciembre. ¿Cuánto tiempo dura el embarazo? ¿Cómo se le llama eso? ¿Embarazo? Gestación. Gestación. Treinta días. ¿Treinta días? Sí. Dos días antes o dos días después. ¿Puede ser veintiocho o hasta treinta y dos? Sí, se pueden adelatar o se pueden atrasar. Este es otro semental. ¿Y en cada parto cuántos nacen? Me pueden dar dependiendo. Este, hay veces que me dan uno. No le voy a decir que no, todas dan tantas. Me pueden dar uno, hay unas que me dan cuatro, y las más buenas de ocho, diez, y una incluso me parió quince. Wow. O sea, le pueden dar de diferente, o sea, el promedio son ocho. El promedio son ocho. Sí, pero pueden dar uno. ¿Y todos se logran regularmente? Casi no. Es muy raro, pero sí pueden dar, las que dan los ocho generalmente sí los logran. Las que dan los diez, hay veces que no. Y las que dan uno, también a las de uno se le puede morir, o sea, es muy variante. Según la habilidad materna de la coneja. Pero digamos que vamos a unos un promedio es de... De ocho. De ocho. De ocho y sí. Ocho bien logrados, pues. Sí, estos ya están grandecitos. A ver, grabe esos. ¿Ese qué edad tiene, más o menos? Estos nacieron el dieciocho de diciembre. Ya tienen tres semanas. Mira, están bien bonitos, pero son bien feos de carácter. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Son corajudos? Sí, pero es lo que me dice la gente. Ay, no, pobrecitos. No, no, no me gusta comérmelos. Le dije, mire, pues. Les voy a grabar unos videos en donde vean cómo son realmente. ¿Qué hacen o a qué se refiere con que son agresivos, son feos? Entre ellos y entre las mamás. Se pelean. Por eso todos están separados, ¿verdad? Todos estos grandes ya están. Sí. Crecen, llegan a un tamaño y hay que separarlos. Mira, esa nada más tiene tres. Por eso le digo que pueden tener desde ocho. Incluso ya tengo una que sí tiene como seis, siete. Ahí. ¿Todos estos que están acá solos ya están buenos para comérselos? No, todas son los vientres. ¿Son qué? Todos los que están solos son los vientres. Oh, ah. Ah, lo que estamos viendo son las mamás. Sí, mire, estos ya es la engorda. Los tengo abajo porque son los que, como está más amontonado, hacen más. Si quieres ir del otro lado de este lado. A ver. Estos de aquí abajo son los que ya están buenos para... No, todavía no, todavía les falta. Acá están, desde este otro lado. Voy para acá. A ver, por allá. Esos tienen un mes de destete apenas. Y pero esos, ¿ok? Todavía les falta un mes más. En un mes más se ponen. Sí. Entonces, de que nacen a que ya están buenos para sacrificarlos. Desde la gestación hasta salir a la venta son cuatro meses. Cuatro meses. Un mes de gestación, un mes de destete y dos meses de engorda. Ok. ¿Y con qué los alimenta? Puro concentrado. Es lo que trae el requerimiento. Este es el alimento, este es el alimento. Este es el concentrado. Este, ¿qué contiene? Contiene poca alfalfa, pastas de olaginosas, maíz, sorgo, vitaminas, minerales. ¿Después del destete les empieza a dar esto? Ellos empiezan a comer en la jaula de la mamá. Mira, si gusta. En el rincón ahí tengo una coneja. Ya que los tiene ya de un mes. ¿Esta? Ahí. Sí. Es cierto, ok. Estos ya tienen un mes, mira. Empiezan a comer desde la jaula de la mamá. O sea que mientras los están con la mamá, comen un poquito de la mamá. ¿La mamá los amamanta? Sí, todavía se amamantan de la mamá. ¿Sí? Sí. ¿No se podrá ver eso? Uy, ya, se amamantan una vez al día. ¿Sí? Desde que son gazapos recién nacidos, una sola vez les da de comer la mamá. Wow, qué económicos salen. Sí. Ok, entonces, ok. Los tiene la mamá y supongo que empiezan a dejar la teta, el alimento de la mamá y empiezan a comer el concentrado. A las tres semanas. Hasta que finalmente terminan comiendo puro concentrado, ¿no? Concentrado, sí. Sí, pues ya van para el destete. Aquí en las jaulas les tiene, este es el agua, ¿no? Este es el agua, ¿no? Las botellas de agua son... Sí. ¿Cómo? La cloramos precisamente para evitar enfermedades. Sí. Está clorada el agua. Ok. Ese concentrado usted pues lo compra, ¿verdad? Sí. Lo tiene que... Sí, nosotros lo compramos. Lo tiene que comprar. Sí, muchas veces dicen hay que darles pura alfalfa, pero no. Ya investigando la alfalfa les produce problemas renales a la larga. ¿Sí? Sí. Y ya el concentrado pues está más balanceado. Ya tiene los requerimientos. Porque trae vitaminas, minerales, fibra. Y mucha proteína que necesitan comer mucha proteína también. Y fibra, sobre todo también fibra. Haga de cuenta que son unos rumiantes pequeñitos. Si no comen mucha fibra les da diarrea. Si les quieren dar mucho grano les da diarrea. Se lo digo por experiencia propia porque nosotros cuando empezamos queríamos darle más grano. Una diarrea tremenda en todos porque ellos sí procesan la fibra. Son como los rumiantes. Ellos sí desdoblan la fibra y la transforman en proteína. Entonces este alimento como me lo platica es casi elaborado para conejos, ¿no? Es elaborado para conejos. Especialmente para conejos. Sí, es lo que compramos, el concentrado para conejos. Y mientras descubrí ese alimento estuve experimentando y con... Pues para abaratar los costos, pero sale más caro por las muertes. Sí. Sí, o sea, las muertes son las... O sea, hay que evitar precisamente lo mayor muerte posible. Sí. Sí, 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 sí. Más o menos cuánto de este alimento concentrado consume el conejo en promedio durante los dos meses que tiene de engorda. Digo, porque obviamente pues él va aumentando, ¿no? Va creciendo y va aumentando el consumo, pero no sé, ¿algo, algún número, gramos? Sí teníamos ese dato, pero ya se me olvidó. Sí. Le digo que no, sí lo teníamos. Unos cien, sí, ¿verdad? No, comen más. Entre los dos meses sí se comen algunos kilos. Sí, ¿verdad? Sí, sí se comen algo. Y más el gazapo que es el que más come. Ya la coneja come, ¿qué será? Unos cien gramos, si acaso, por día. Y eso ya a veces es mucho. Pero nosotros les dejamos más de lo que comen precisamente para evitar que les haga falta o que se adelgacen. Que no estén con hambre, ¿verdad? No, pero el gazapo sí come. Si a aquellos de allá se les llenó la cazuelita en la tarde ya no tienen. ¿Los de un mes? Los de un mes. Incluso los de tres semanas ya empiezan a comer y la mamá también le quitan la comida. Por eso se les está llenando varias veces al día. Ok. Sí, pero a ellas no. Una sola vez al día y ya es todo. Y no, las que tienen las paridas también se les da un poquito más. Oiga, veo que está muy limpio. Esto lo hace a diario, ¿no? Todos los días está haciado. Todos los días. O sea que en realidad, así como... Y le venga a hacer esta toma. En realidad el conejo nunca está en contacto con su experimento, ¿verdad? Como está la jaula, todo el cemento cae aquí a estas hojas y es donde usted limpia diario. Diario se limpia y evitamos que se junte demasiado porque también eso provoca enfermedades. O sea, porque puede transminarse para abajo y enfermar al de abajo. Sí. Y es el trabajo diario que hace. Este sí. Este sí. Todos los días se está limpiando. Incluso una vez por semana se lava todo el piso. Sí, porque todo eso es orín, yo creo, ¿verdad? Es orín. Todo eso es orín del mismo conejo. Ajá. Pero igual a limpieza el experimento diario porque sí, estoy viendo que... Todo el día. Ahorita ya digamos tarde. Usted empieza a limpiar... En la mañana. En la mañanita. O sea, yo limpio, una señora que me ayuda también limpia, o sea, pero todos los días, todos los días se limpia aquí. Ok. Y entonces suponemos que ya está el conejo listo, aquí o no lo va a sacrificar. ¿Aquí mismo lo sacrifica? En un rastro que está allá. ¿Se puede ver o no se puede ver? Nomás verlo, pero sacrificarlo. No, 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 no. Lo que pasa es que ya muchas personas, incluso hasta granjas grandes han puesto sacrificios y son críticas negativas, pero cuando el trato que se les da es, pues, humano, no se maltrata. Bueno, y es que, pues es la cadena alimenticia, ¿no? Sí, nada más que pues mucha gente no lo entiende. Sí. Y aquí es donde se sacrifica. No, pues tiene todo muy bien acondicionado aquí. Sí, nada más que como también aquí tenemos para darle de la leche a los bebés, los chivitos y borregos huérmanos. El sacrificio, ¿cómo es? Así, a ver, háganos una descripción verbal. Mire, yo batallé mucho para conseguir este aparato, ¿sí? Con este se insensibilizan. Es como que está, es como demostrar el, la pistola de aire de los animales grandes. Entonces, esta es mecánica. Se les pone aquí en la nuca. Y dándoles bien porque si se mueve para algún lado, ya el conejo no se insensibiliza y sigue vivo. Entonces, se pone directamente en la nuca y se acciona. El golpe y la punta hace que el conejo ya no sufra. Ya nada más se desangra, se vuelve aquí y se desangra. Y se empieza a desollar. Ok. ¿Cómo ves? Imagínense el resto, amigos. Sí. Ya con eso, con eso basta, ¿eh? Creo que sí fue muy clara la explicación. Y ya de ahí, inmediatamente lo coloca en la hielera, ¿verdad? Porque... No, los lavamos bien. Los lava. O sea, les damos bien el desangrado. Incluso los metemos unas horas en el agua para que se salga toda la sangre. Porque la sangre en el conejo, si no se sale bien, provoca un sabor amargo después. Tiene que desangrarse muy bien, muy bien. Sacarle la mayor cantidad de sangre posible. Incluso que no le quede nada. Para evitar ese sabor, es lo que tiene la carne de conejo. Que si no se le da el trato, como debe de ser, este, el proceso ya después, la preparación que voy a hacer después, si la congela y la descongela, da un sabor amargo. Ajá. Tiene que... O fuerte, dice la gente. Es que sabe fuerte. Nos han dado conejo y sabe muy fuerte. Es por eso. Sí. Incluso hasta se le tiene que dar la maduración como a la carne de res o la de borrego o la de... este puerco, porque si no está dura. Entonces dice, no, me vendió un conejo duro. Ay. Pues aunque sea de dos meses, también se madura la carne. Me vendió un conejo viejo, ¿cuál? Si apenas tiene cuatro meses. Sí, o sea, por lo mismo. Porque se le da su maduración, se sacrifica y luego ya se pone en refrigeración un día y luego ya se empaca la canal o se empieza el proceso de hacer el bistec, el chorizo, la hamburguesa o las manitas agobadas, todo lo que se vaya. Oiga, veo que habla con mucho conocimiento, pero debe haber sido todo un dilema llegar al punto en el que está usted de conocer todo su trabajo, porque tan solo la crianza, aprender a criarlos, ¿cuánto tiempo le costó? Ay, mire, yo tengo desde que estaba en la escuela. ¿Sí? O sea, fue una actividad que en su casa, digamos, practicaba, su papá, su... Ahí en la casa lo creaban eso también o ¿cómo fue que empezó en eso? Es que yo soy médico veterinario. Ah, ok. Estábamos en la facultad, entonces desde allí empecé la crianza de los conejos, es un aprendizaje de años. Sí, 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 sí. Que ya teniéndolos y viendo un pequeño programa Aprende, ¿no? Ellos le van diciendo a uno. Sí, es un constante aprendizaje, ¿no? Sí. Y preparándolos o mejor dicho, haciéndole los cortes, sacando todo eso, ¿también ya tiene mucho tiempo en eso? Sí, desde que estamos en Ciudad Gobierno, desde que nos empezaron a decir, es que ¿cómo lo preparo? Yo dije, ¿cómo lo hago y cómo lo hago? Y empezar, tenemos un molino especial, no un molinito casero, no un molino ya de carnicería para moler la carne. Pero el bistec sí estuve practicando solo de una parte, lo que es el lomo, y ahí sacó el bistec, solo de ahí. Porque de la pierna, dice, no, es que está más duro de acá, me decía la gente. Sí, la pierna, como tiene más movimiento, obvio que es un poco más dura la carne. Claro. Pero lo que es el lomo, es de ahí donde se saca, pero haciendo el corte del garit, a veces se me partía, a veces... La molida igual, bueno, pues la molida no tiene... La molida es más fácil, ¿no? Si se hace pedacitos, pues no importa. Sí, pero el descarnado, que no le fuera que hacer mucha carne al hueso. ¿Eso cuándo lo hace? Eso de esos procesos, ¿cuándo los hace? ¿No podemos verlos ahorita? Esos hasta, o sea, doy el sacrificio, pero esos no los hago aquí, los hago en Zacatecas, donde tenemos los congeladores para guardar. De aquí para allá se lleva a las canales y el proceso se lo hace allá. Si gusta, después nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para ver eso, sí, 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 hay que hacerlo. El descarnado, lo que es la preparación de la hamburguesa, porque también nos tuvimos que topar que no cualquier ingrediente queda con la carne del conejo. Tuvimos que buscarle, como le digo, la hamburguesa no conlleva harinas, no conlleva huevo, por el amargor que se le pueda dar. La harina y el empanizado de harina para el conejo no queda. Incluso aunque se lo haga ese mismo día, si se lo va a comer media hora después, ya le amarga la carne. Por eso recomendamos cuando compran el bistec, no lo empanice con harina, por favor, porque no le va a gustar, le va a amargar la carne. Sí, pues sí, eso hace más complicado el consumo, hay que saber bien. Necesitamos de arrimarnos con expertos como usted, para estar bien asesorados. Tuvimos que estar a punta de estar a batalla y batalla para poder encontrar. Es que usted tiene la pasión por los conejos, ya vi entonces. Sí. Porque eso ya más que un trabajo es como su vida, pues, entonces. Sí, yo en el campo soy feliz. A mí no me pongan en una ciudad porque no. Por eso cuando tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos, ¿qué dijo? No, dije, yo no quiero, gracias. Sí, sí me dijo, este, ay, disculpe, pero yo soy como los conejos, muy catarrienta. Sí me dijo mi hermano, vámonos. No, ya cuando se complicó un poco la regla, dije, qué bueno, yo no me quiero ir. Oiga, para terminar con lo de los conejos, ¿más o menos cuántos conejos produce usted al mes, podríamos decirlo? Mire, antes producía casi 20, no, nada más de 20, casi 20 por semana. Antes de que me diera la enfermedad viral hemorrágica. Pero ahorita estoy empezando otra vez. ¿Otra vez? Sí. O sea, se vino la enfermedad, se vino la pandemia, entonces. Y todo afectó. De morirse, empecé en el 2019 la enfermedad. Después cuando venía de Texas hacia abajo. Dije, ay, que no nos llegue, que no nos llegue. Pues que nos llegó. Y nos llegó por este lado de acá donde los conejos de campo fueron los que empezaron a traer la enfermedad. No, no los de granjas, los silvestres, fueron los que empezaron a regar. Y siempre pastoreamos para acá las borregas, porque ahí están las borregas, abajo. Y ellas salen a pastorear. Y luego se cambiaron para acá, porque empezaron a decir, es que hay muchos conejos muertos para aquel lado, y liebres. Pues resulta de que ellas iban para allá, y vinieron, traían entre sus patitas el virus, y entraban. Y nosotros entrábamos a los cuartos, y la idea empezamos a llevar. Los perros igual, traían todo, entre las patitas, trae uno todo. Y ese virus no más le afectaba a los conejos, entonces. Sí, solo a los conejos. No afecta a otro animal. Yo quisiera que les afectara a las ratas, pero no. A las liebres y a los conejos. Pero nada más a veces. Entonces en ese tiempo producía 20 semanales, sacrificaba 20 a la semana. Más o menos. Y para venderlos no era complicado. No, porque estábamos en Ciudad de Gobierno, y en la casa de mis papás, ahí es donde tengo la venta también. Y todo se vendía ahí. O sea, que todo lo que se saque de aquí se lo vende en Zacatecas, principalmente en Zacatecas. Muy bien. Díganos dónde, por si hay alguien que quiera contactarla. Mire, ahorita solo en Ciudad de Gobierno. Solo en Ciudad de Gobierno. Sí. Ya por, si requieren en Zacatecas, solo por teléfono, que nos pueden contactar. Al 492-106-36-69 o al 492-116-24-24. Ok. Ya solo así, porque ahorita pues no hay quien los atienda. Sí. Muy bien. Ok, además de los conejos, ¿qué más crea aquí? Oiga, las gallinas se me hacen muy bonito. Sí. Estos ponen huevos colorados, ¿no? Me imagino. Sí, ahorita están apenas poniendo, porque con el frío disminuyeron. Nomás que les estamos ampliando el corralito. Ajá. Para... Mire, cuántas tiene, está muy bonito aquí. Sí, tenemos otras chiquitas allá en el cuarto. Mire, allá están sus ponederos, porque ponen donde ellas quieren. Y acá están los borreguitos, mire. Sí, los chivos y los borregos, los que quedaron huérfanos. También les estamos ampliando los corralitos, porque allá abajo ya tengo lleno. Muy bien. Y acá tengo otra parte de conejos. Acá hay más conejos, ¿ah? Estos, ¿en qué tapa están o por qué los tienen acá? Ay, perro. Qué bonitos perros, ¿eh? Sí. ¿Perros no vende? Mire, se me perdió el macho. Estos son hijos de la perrita, de la que está echada allá. Ella es la mamá. Y el perro se me perdió. También era un border collie. Pero sí. Mira, acá tenemos más pollitas. Estas son chiquitas, apenas tienen tres, cuatro meses. No, tres meses. ¿Esta jaula es para conejos? Para conejos. Sí, estas son de las que estaban dando en programas hace poco. Pero, como no los quisieron, nos vendieron la jaula. ¿Cómo ven? Estos son puros vientres. ¿Puros vientres? Sí, puros vientres. ¿Todas están cargadas? El semental es este de aquí en medio. Este es el semental. Todas ya están cargadas, me imagino, ¿no? No, no, todas. Esta no está cargada, ni esta tampoco, ni la del medio. Muy bien. Pues, señora Carmen, muchas gracias. Muchas, muchas gracias de que nos abrieron las puertas aquí de su granja. Muy interesante, la verdad. Se me hace muy interesante lo que ha logrado hacer con la carne, porque sé que criaderos hay en muchas partes, pero la verdad, poca gente ha hecho lo que usted ha hecho, pues, de los visteces, de las hamburguesas, del chorizo, de todo eso. Entonces, sí me gustaría que nos quedáramos con el compromiso de más adelante, pronto, ver todo ese proceso para ya ver todo lo que puede hacerse con lo que usted aquí está haciendo. ¿Le parece? Sí, esta semana, bueno, cuando usted guste. Esta semana no, como apenas están entrando en Ciudad de Gobierno, entonces yo no voy a asistir por unas causas personales. Pero la semana que viene, ya voy a estar asistiendo viernes con viernes, entonces yo preparo el jueves. Los jueves preparo, pero allá en Zacatecas, para allá enseñar. O sea, que tendría que ser un jueves, ¿verdad? Sí, ya para usted el día que diga, pues, que jueves, ya le enseño yo el proceso, yo llego ahí como a las 3 de la tarde a Zacatecas y comienzo a hacer todo. O sea, que usted estaría a partir del viernes 14, tal vez. Sí. Porque este viernes es 7. Sí, hasta el 5. Viernes 14, podría ser el 3, el 20, el 20. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Sí, y al día que usted pueda, para ver el proceso de la calle. Perfecto, muy bien. Como se le da y, este, pues, es diferente acá, pues, allá ya es una casa. Todavía no tenemos un espacio, este, propio para hacer la calle. No, pero lo importante es ver ahí la magia que usted hace con los conejitos. Pues, ay, nos partimos a la mitad de aquí y allá. A ver si vemos también lo de las pieles, oiga. Sí, porque también se le da el descarnado. Nomás lo único que me piden es el descarnado. Me dice David que, este, dice, tráeme las descarnadas y te las curto. Como le digo, tiene tanto trabajo. Sí. Que darle otro trabajo a estar descarnando. Pues, entonces, ¿no? Pero, sí, hemos incluso vendido pieles ahí. Nos poníamos en, ahora para la Villa Navideña. Ajá. La presidencia nos daba un espacio ahí en la, en el pasillo de, donde entran y salen del, del Palacio de Gobierno. Y ahí vendíamos las pieles, los pompones y otras cosas que hacíamos de piel. Y el humus de lombriz también ahí. Ok. Y aquí del estiércol que sacamos de acá se lleva al humus. Sí. O sea, todo le damos vuelta. Aquí nada más del descarnicio. Sí, 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 sí. Lo que dijéramos, que esto es el estiércol, ya no sirve, ¿no? Al contrario. No, no. Esa es una fuente rica de nutrientes para... No, y ya la composta, como la transforma la lombriz, es mucho más rica en nutrientes que la misma composta del borrego o del conejo. Sí. Ya la transforman tan bien que parece tierra. Sí, porque ahí ya va lo de la lombriz, lo del conejo, lo del borrego. Y lo de las gallinas. Y lo de las gallinas. Entonces, eso es muy rico para las plantas. Sí, no, no, crecen preciosas. Plantas de ornato y cultivos ya de alto rendimiento, ya campo abierto, grandes, invernaderos, todo eso. Invernaderos, invernaderos. ¿Verdad? Depende del volumen del que se disponga, pues, ¿verdad? Obviamente. Para evitar más que nada los químicos. Sí. Oiga, bien. Cambiando totalmente de tema. Háblenme un poquito aquí de la comunidad. Estoy viendo que tiene calles pavimentadas, la entrada está muy bonita, todo eso. ¿Cómo es que lograron eso? Y mire, hay uno de los que porque los migrantes cooperan mucho. Sí, lo que pasa es que aquí ya hay pocas familias. Pero las familias que quedan o los que ya no están aquí, pero tienen sus terrenos, entonces quieren arreglar el pueblo aquí y dejarlo bonito. Y lo que hicieron es cooperarse todos junto con la presidencia de Villanueva para arreglar las calles. Entonces, eso es lo que hicieron porque hacen cada año su fiesta de la Santa Cruz. Entonces, aquí para mayo está lleno de paisanos. Sí, está lleno. Hacen fiesta toda una semana. Toda una semana hacen fiesta. Qué bueno. Pues, qué bonito, ¿no? De que a pesar de que la gente ya no vive aquí, no se olvida de la comunidad y hacen por embellecerla. Sí, no hay más que nada que la presa está aquí cerca, no más que no se ve de aquí. No sé si la vio bajar. Sí, sí, se alcanza a ver. Entonces, mucha gente viene para acá. Hay un club de pesca que ellos tienen acceso para pescar y vender pescado a la gente que viene. Y van ahí y comen en la presa. Hay muchos lugares muy bonitos aquí que van a visitar la gente. Entonces, aquí la temporada de pesca es cuando todo el año se puede pescar. No, ahorita no porque bajan los peses. Hay unas personas que sí logran pescar, pero casi no. Empiezan como en marzo, que antes de la temporada de cuaresma, empiezan a pescar. Pero ya de ahí hasta que empieza el frío, pescan. Supongo que hay una asociación o algo de pescadores, ¿no? Sí, incluso si se fijó en la tiendita, hay uno que dice que no pescar con catarraya porque hay una asociación. Y si le pide permiso, solo pidiéndole permiso a ellos, puede hacer. Porque ellos son los que tienen el control de la población y todo, ¿no? Sí, de la pesca. Si no tienen control de la pesca, pues al rato se lo acaban, o no sé. Sí, sí, o sea, con caña de pescar sí pueden. Pescar recreativa ahí casi, casi nada más. Oiga, y el tema de los migrantes que se organizan allá y mandan dinero y todo eso, supongo que aquí hay gente también que apoya todo eso, ¿no? Hay gente aquí que vive aquí, pues. Sí, somos poquitos, pero todavía quedan. ¿A usted no le toca meterse en esas actividades de los migrantes? Mire, yo ahorita no estoy incluida en eso. Yo no le puedo decir. Si quiere hablar con uno de ellos, yo le puedo decir con quién para que se... Sí, sería bueno. Se documente bien lo que hacen las actividades, porque yo no estoy involucrada en eso. Y más que nada, pues ya andamos aquí. Ando. Los migrantes estoy seguro de que hay muchos que han de haber cooperado y no han venido por la situación legal, seguramente. Es muy común. No todos tienen la fortuna de venir a la fiesta. No, no. Hay muchos que se quedan con ganas de venir. Sí. Entonces, sí, sí, bueno, vamos viendo eso. Si quiere, yo ahorita le llevo donde... ¿Con quién se puede? ¿Con quién nos dirigimos? Muy bien. Sí, ahorita en el delegado de Giversí está. Muy bien. Él le puede decir. Vámonos entonces. Cerramos la puerta. ¿Tiene algún nombre aquí su granja? Se llama Granja El Chicalote. Granja El Chicalote. Sí. En Santaveo de las Flores, Villanueva. Muy bien, muy interesante. Pues gracias señora Carmen. Gracias a usted. Voy a hacer lo posible para ver si el jueves 13 vamos y vemos de una vez para que esto no se enfríe. Ándele. Para ver lo del proceso de las carnes. Muy bien, claro que sí. Le agradezco mucho su tiempo. Aquí cortamos el video. Gracias amigos. Nos vemos en el próximo.